Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy va a ser un vídeo de tranquis Vamos a ver el pueblecito de Beguet que estamos ahora mismo Que ahora explicaré más o menos dónde está, por qué hemos venido y todo eso Y también luego os explicaré un poquito dónde estamos alojados Y cómo hemos organizado esta escapadita de tres días Para que nos salga lo más barato posible Y aprovechar a ver sitios y tal Entonces ahora mismo mirad dónde estamos Pero está un poco oscurito Os ilumino, os ilumino Vale, estamos aquí en como una riera Bueno, riera, esto es un puto río, de verdad Ahí está Ileida con el señor Damon Y estamos dando una vueltecita Estamos viendo el pueblecito de Beguet Que está en los Pirineos tocando Francia Es un pueblecito muy, muy pequeñito Vive muy poquita gente Y la verdad que es espectacular No me lo esperaba tan bonito Ileida tampoco se lo esperaba tan bonito Y os lo enseñaremos Os explicaremos un poco el pueblo donde está Bueno, un poquito poneros en contexto del pueblo Porque la verdad que está muy bien Y en eso va a consistir el vídeo de hoy Va a consistir en vamos a ver el pueblecito de Tranquis Y luego vamos a ver dónde estamos alojados Y os vamos a explicar pues qué llevamos Cómo reservamos, cómo miramos y todas esas cosas Así que hoy va a ser un vídeo totalmente de Tranquis Y si os molan este tipo de vídeos Oh, una ranita muerta Y si os molan este tipo de vídeos así, vlogs Porque también me gusta hacerlo Así, vlogs de Tranquis Es decir, sin mucho más Pues me lo ponéis en los comentarios Dejad un buen like Y lo compartís con vuestra gente Que eso siempre ayuda muchísimo Y ahora nada Vamos a seguir un poquito con la ruta Que está chulo Y os iré enseñando Ahora os voy a poner unos planos de por aquí Porque esto está increíble Como veis aquí en los vídeos Y también voy a aprovechar para hacer fotos Porque el pueblo da para mucho Que las podéis encontrar en mi Instagram Aquí debajo en la descripción lo tendréis Y nada Voy a seguir con el paseo Pues ya hemos dado una vuelta por Beguet La verdad que está muy chulo Es un pueblo muy pequeñito Se ve en 15 minutos ¿Has visto el pueblo? Sí que tienen diferentes rutas Desde aquí puedes ir a muchas rutas Y a muchos pueblecitos A muchos picos Y a muchos sitios La verdad, caminando Si eres de caminar Y quieres ir de albergue en albergue O de pensión en pensión Pues es un muy buen sitio para venir Y si no, pues es un sitio Que si estás cerca Creo que vale la pena venir Además hay un par de restaurantes Que tienen muy buena pinta La verdad Ponen comida de aquí Además A los que os gusta la carne O coméis carne Pues aquí Se hace muy buena carne La verdad O sea Yo soy vegano Pero reconozco que aquí Se hace muy buena carne Entonces creo que Si estáis cerca Vale mucho la pena Venir a este pueblo de Beguet Es un pueblo ya os digo Muy pequeñito Luego os enseñaré Los buzones que hay al principio del pueblo Porque están los buzones Al principio del pueblo Y os haréis una idea De la gente que vive Aquí creo que viven Por lo que he visto en internet Una veintena de personas Es decir No vive mucha gente Sí que tienen pisos Lo típico de vacaciones Si suben aquí y tal Pero la verdad que muy bonito Y me gustaría mucho verlo en invierno En invierno tiene que ser muy bonito Todo esto nevado Pero bueno También tiene Si queréis hacer más ruta En el pueblo Si tenéis animales Y venís en verano o tal Pues tienen una ruta Con el río al lado Hay gorgs Que son saltos de agua Y piscinas naturales Así que está muy bien Para venir Está una media hora de Osh Que es donde estamos alojados Una media hora de carretera de curvas De montaña Es decir Está bien la carretera Pero bueno Son curvitas Si te gusta conducir No pasa nada Si te raya un poquito El tema de las curvas No vengas Aunque te digo que Vale mucho la pena Y ahora nada Vamos a dar una vueltecita más Por aquí Por el pueblo Ya habréis visto los planos Que la verdad Que está muy chulo Y también algunas fotitos Y iremos para el coche Y ya iremos para Para el camping donde estamos Y os enseñaremos todo Cómo estamos allí instalados Y cómo organizamos el viaje Y lo que nos llevamos Para que nos salga bien de Dinaret Así que nos vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora nos despedimos Los planos de Baguette Aquí tenemos La iglesia Que la verdad Que está bastante bonita Y nada Aquí acaba nuestra visita Ahora vamos Para el coche Y os voy a enseñar Los buzones Porque somos graciosos Así que os dejo Un par de planitos De la iglesia Y nos vemos Al ladito del coche Y mira Tenemos aquí un Un cartelito Que nos pone Cosas de la iglesia Es el templo Parruquial De San Cristófol de Baguette Se encuentra documentado Desde el siglo X Y fue posesión De San Pera de Campodón Que es un pueblo también De aquí cerca Bastante más conocido Porque más que nada También se accede Mucho más fácil Y por lo que se ha Por lo que se conoce Hay como una mezcla En la iglesia De arte románico Gótico Hay diferentes Recortes barrocos Pinturas de Joaquín Baireda Que no tengo ni idea De quién es Pero yo aporto el dato Así que es un poco Mezcla Supongo de todos Los que han ido pasando Por aquí Han ido haciendo Por sus cositas Pongo esto Y ya está Pero está bastante chula Lo que está cerrado Bueno Y llegamos al punto final Que os quería enseñar Antes de irme Espera que no puedo pasar Por aquí Que son los buzones Aquí vais a ver Los buzones Mirad Vale Estos buzones Representa que son Los de todo el pueblo O sea que Os podéis hacer La idea De la gente Que vive aquí Ahora vamos al coche Que lo tenemos Justo ahí detrás Y ya nos vamos Para el camping Porque es la hora De comer Hemos salido un poco tarde Se los he hecho un poco tarde Pensábamos que estaremos Menos rato aquí Y todavía nos espera Media horita De carretera Hasta el camping Todo por aquí Y nada Que nos vemos ahora Hombre Bueno Pues ya estamos En el bungalow Ya es por la tarde Ya hemos comido Hemos echado La siestecita Y pues ahora estamos aquí Tranquilos Esperando la hora De cenar Así que estamos aquí Pues tranquilitos Y os voy a enseñar Un poquito El bungalow Y os voy a explicar Lo que hemos traído Cuanto nos ha costado Y todo eso Yo que se Está bien Así que nada Esta aquí Es la puerta Por la que hemos entrado Y aquí tenemos Como el salón Comedor De todo Que está ir a ida Entonces aquí Tenemos el ordenador Las llaves Y bueno Lo que hemos merendado Y todo el rollo Y ahora que está muy bien Y ahí Justo al lado Tenemos aparcado el coche Así que es bastante amplio La zona esta de comedor Y además tiene un banco Que es para Seis personas Creo que caben aquí O así Porque este es un bungalow Que son para seis personas Y estamos dos Pero nos cobran Solo dos personas Obviamente Aquí tenemos La cocina Una humilde cocina Mini fregadero Los platos Que se acaban de lavar La vitro Con dos Dos huecos Que calientan Y los armarios Con la comida Aquí tenemos la comida Aquí cosas de cocina Ahí la basura Que tampoco mola mucho verlo ¿No? Es una cocina humilde Pero servicial Y hay una tele Que todavía no hemos puesto Sí, servicial Y ahora vamos a ver La habitación En la que dormimos Porque arriba hay más Es bastante acogedor Bueno, ya veis El color así cálido Y aquí tenemos Al señor Damon Que es su lugar De dormir Aquí duerme El señor Damon Y aquí pues Dormimos los dos Dormimos en sacos Porque no nos gusta mucho Tocar las sábanas Que siempre Que ponen en los campings Tampoco nos fiamos mucho De su limpieza Y además que ahora Pega frío Porque estamos en los Pirineos Y aquí pega frío Y es mejor dormir Con el saco Porque estás mucho más calentito Quiero enseñar una cosa Y es que tú Estás en la cama En la humilde cama Del camping Y tienes unas vistas Bastante agradables Por las cuales Ver desde la cama Son esta tele Bueno Y después de esa cosa rara Vamos a seguir enseñándoos Un poquito El bungalow Porque tampoco Es que quede mucho A ver Es un bungalow Las cosas Como son Tengo que hacer un poco Aquí De medio parkour Para pasar Porque Están las mochilas En la cama En esta puerta Bueno Uy el tendedero Aquí tenemos El baño Con su ducha Su pica Y su taza Para hacer cosas Sentado y de pie Y tenemos La parte de arriba Que plano más chulo Donde Hay Tres camas Individuales más Lo voy a enseñar rápido Lo voy a enseñar rápido Las escaneras son Un poco ¿Cómo decirlo? Angostas Y aquí pues nada Una cama Otra cama Otra cama Un ventilador Que venía Y nos hemos traído Nuestro router Que con esto Podemos tener Internet En cualquier sitio Así podemos conectar El portátil El móvil Y todo Sin ningún problema Y aquí otra ventanita Que mirad las vistas Y así se vería El bungalow Desde arriba Ahí vemos El comedor Ahí, ahí, ahí El señor Damon Que se ha levantado De la siesta Y la cocinita Y mirad Las escaleras A ver si las podéis ver Voy a poner un poquito Más de luz Entre las escaleras Y que el techo Está aquí Es un poco complicado Subir aquí arriba Y yo que no soy muy alto Tampoco Pero Y luego Aquí fuera En el porche De la entrada Nos queda No sé enfocar Lo de afuera Es que a esta cristal Le cuesta enfocar Tenemos una mini terracita Donde ahí podemos comer Hay dos banquitos Y tal Y se está bastante bien Y que continúa Hasta aquí Que es La entrada Del bungalow Y como podéis observar Está todo Llenísimo de gente Y nada Básicamente Eso sería todo Hemos traído nosotros La comida Nos cocinamos nosotros Menos hoy por la noche Que vamos a pillar Una pizza En el restaurante Que las hacen aquí Muy buenas Porque además Las hacen a mano Es el mismo camping Que la última vez Lo que esta vez Hemos decidido ir de bungalow Porque hace más frío Y vale muy barato Porque estamos en temporada baja Entonces vale muy barato Que esto ya lo expliqué En un anterior vídeo En el cual estaba Casi en el mismo bungalow Porque era la misma estructura Os dejaré el vídeo abajo Si eso Era también por aquí En los Pirineos Era más para arriba Pero era el mismo bungalow Solo que los acabados Eran mejores Eso hay que reconocerlo Los acabados Eran muy buenos Era un camping resort De estos Entonces Las instalaciones Eran de más alta calidad Pero bueno Lo pagas Cosa que este Está muy bien Es un camping Muy familiar Las personas Que lo manejan Son muy happy Son happy Son muy buena gente La verdad Son muy buena gente Y nada Básicamente Eso Ha sido un viaje Bastante low cost Unas capallitas low cost De tres días Y Si queréis saber Cómo Hacer un viaje low cost Pues ir Al vídeo que hay de abajo Donde lo explico Todo Bastante más Detallada Mente Como rota Tengo la mente Porque acabo de romper Una frase aquí Tontamente Bueno Total Que me lío Que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os molen Este rollo así De blogs Simplemente blogs También Próximamente Seguramente Traeré cositas Que hacer cosas De medio ambiente Cosas sobre medio ambiente Ya sean sobre Consejos Cómo Cómo aportar Un granito de arena Sin hacer O que supongan Grandes esfuerzos Pero que ayuden Al medio ambiente De verdad Y cosas así También me gustaría Traer ese contenido Aparte de este tipo De blogs Porque ya O sea Me gusta traer fotografía Pero por ejemplo Tutoriales Me jode mucho Hacer ya Si voy a hacer una sesión Pues la grabo Y no me pasa nada O si voy a hacer cualquier cosa Pero hacer Obligarme a hacer un contenido No me gusta Si no Ahora voy a hacer Por lo que me apetezca Si me apetece hacer un blog Pues hago un blog Me apetece hacer Caca y subirlo Pues lo subo Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os gusta Pues ya sabéis Darle apoyo Dejad un buen like Un buen comentario Ahí diciendo Oscar Que hijo de puta eres Que guay O vaya mierda de contenido Lo que vosotros queráis Uff Me salta el copi El veneno El veneno Y bueno Hasta ahora sí Aquí me despido Y nos vemos Cuando me apetezca Con más vídeos De fotografía Vlogs O lo que yo Que cojones Y bueno Si sigues por aquí Aquí te dejo el vídeo Donde explico más detalladamente Cómo hacer un viaje Low cost Aquí te dejo el botón Para que te suscribas Y ahora sí que sí Nos vemos En otra ocasión Con más vídeos De este melón De este melón